...Shibasaki, aparece por el costado derecho, cuidado con este en el área, está Okazaki, también Aves cerrando, guarda, cuidado con esto, remate, al primer palo la aprobación... ...el 29 de junio en Salvador. La salida ahora para el conjunto japonés, marcaba Lodeiro, ahora posesión de la pelota del equipo japonés, un poco lo que se esperaba, escurridizo Nakajima, sigue Nakajima, los manotazos Nakajima, hay una falta, pero por ahora... ...y esta buena, peligrosa, queda picando el balón, ya está en el área, Nicolás Lodeiro, la tiene Lucho, le pega Lucho, la estrella, el remate de Suárez en la humanidad de 18... ...aquí la tiene Nicolás Lodeiro, bate en el centro, estaba rebotando en Aves, ya está robando la pelota a través de Uruguay y el rebote... ...Gatico, Cavani lo alcanza a Forlán, en cantidad de partidos, tercera... ...adelantado efectivamente es Nakajima, que está por el costado izquierdo, aquí se viene, va a meter el pelotazo... ...cuidado, golpe de cabeza, centro venenoso de Aves, que apareció, la pelota que quedaba picando, Edinson Cavani le entrega al rival... ...cuidado con esta, mete el servicio y el rebote... ...vendrá la pelota del costado, no puede levantar el balón Shibasaki para el remate... ...abierto por ese sector, con el perfil cambiado Miyoshi, la tiene Miyoshi, elude a la Axal... ...el estaba siendo ya el capitán del equipo donde estaba... ...de la selección mexicana, Nández, estaba cortando su Gioca, robaba Nakajima... ...otra vez, volveremos a ser campeones como la primera vez... ...aquí la pelota la tiene, lo bajaban limpio... ...fue Quintero, el jugador expulsado de Ecuador... ...aquí está Itacura, otro de los... ...que ocurría ese tipo de, entre comillas, venganza... ...lo que pasa es que el árbitro marcó muy tibio la falta... ...Barreto, un gran árbitro... ...Ramón Barreto, que estuvo en el Mundial de Alemania 74... ...están empatando 0 a 0, ahí está el grandote Tomiyasu... ...camiseta, 16, balón, arriba... ...Diego Godín, arriba, Iguata... ...comisión para Lodeiro, lo venía a marcar Nakajima... ...va a llegar Nico sobre el fondo de la cancha... ...allí tiene que aparecer Lodeiro... ...el padre periodista... ...sí señor, deportivo, relator, claro... ...balón arriba, el gol... ...en los Juegos Olímpicos, y ahora... ...aquí se viene, si no está bien la axala... ...aquí engancha y le pega, no está bien la axala... ...el remato... ...¡GOL! ¡GOL! 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 ...el lado derecho le va a pegar fuerte a la pelota... ...no la va a tocar... ...por ahora Lodeiro va... ...aquí viene el tiro de esquina... ...cuidado con esta... ...queda picando la pelota... ...Incid... ...número 4 entonces... ...24 años para Giovanni... ...queda picando la pelota... ...y está... ...y está... ...y está Marco... ...antelera la repetición de Alvar... ...y mira el delantero... ...y la demora... ...en la UEFA y en la FIFA... ...atención... ...atención... ...penal, penal, 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 penal... ...para Uruguay... ...el VAR... ...Andrés Rojas... ...y la amonestación al número 5... ...Nahomichi Ueda... ...está atento... ...desde la media luna... ...viene la orden... ...le pegó... ...Gol... 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 ...jugada polémica... ...las jugadas polémicas... ...de las dos intervenciones del VAR... ...en el partido de... ...de memoria... ...ya es como que tiene esas... ...jugadas predeterminadas... ...Cabane... ...la pelota... ...la estrella... ...el travesaño... ...espectacular... ...el zurdoso... ...otro que tiene... ...lo va a hacer mejor... ...la práctica... ...aquí viene... ...Japón 1 a 1... ...Nakajima... ...la tiene Nakajima... ...mueve... ...no, estamos de acuerdo... ...y justo venía... ...que era un tiro de esquina... ...¿no?... ...Sujioca... ...que sin lugar a dudas... ...comenzó a jugar... ...seriamente... ...con... ...con... ...con jugadores... ...los titulares... ...nunca ganó... ...en Copas Américas... ...cuidado... ...lo tiene Cavani... ...el remate... ...el rebote... ...y ahí... ...tiro de esquina... ...en el defensor del Chaco... ...en el defensor del Chaco... ...se jugó en Ciudad del Este... ...decía la... ...organización... ...matoleira en Porto Alegre... ...aquí la pierde en la salida... ...uno... ...solo... ...va el remate... ...se apresura... ...pero negocia bien... ...Japón... ...el tiro de esquina... ...peligroso... ...y va a buscarla ahora... ...Nandes... ...llega sobre el... ...fondo... ...la Copa Confederaciones... ...a esta parte... ...se ha cambiado... ...se han... ...achicado las canchas... ...y lo sé... ...tabla Cavani... ...la levanta Cavani... ...tocaba para Luis... ...aquí la tiene Nandes... ...pasa y pasa... ...Luis mete... ...fácil... ...pero bueno... ...ha tenido la experiencia... ...de jugar en Juveniles... ...es un jugador que lo está haciendo... ...muy bien... ...muy profesional... ...el pelado... ...Niko... ...aquí viene Lodeiro... ...para Cavani... ...la baja... ...Cavani... ...muy bien... ...es una... ...juan de memoria... ...en su momento... ...de Hiroshima... ...pero... ...es un partido incómodo... ...hasta el momento... ...este de los japoneses... ...es que... ...los japoneses... ...lesionado Diego Laxalta... ...habrá que estar atentio... ...en las próximas horas... ...al comunicado... ...de la sanidad... ...de la asociación... ...el partido no ha sido fácil... ...y en temas generales... ...se ve... ...el deseo de hacer las cosas... ...correctamente... ...en marchi... ...el toque para... ...Nakajima... ...ah... ...mira Nakajima... ...que fue... ...que fue... ...nada... ...simulación de Nakajima... ...no estoy seguro... ...simulación... ...reanuda... ...reanuda decía... ...es que Jiménez está también... ...apercibido... ...viendo una cartulina marina... ...giro libre para la Celeste... ...no pasó nada... ...balonazo arriba... ...llegaba para pegarle... ...Cavani... ...iba cayendo la pelota... ...iba... ...anticipaba Godín... ...queda a mitad de camino... ...y aquí se viene Aves... ...cuidado con esta... ...constantemente... ...ley de la ventaja... ...la tiene Betancourt... ...va a meter el centro... ...Suárez... ...queda picando... ...ya está... ...les pega otra vez... ...Luis como ven... ...Salvador... ...Ecuador frente a Chile... ...es de las 6 de la tarde... ...tiempo del Este... ...3 en el Pacífico... ...por Telemundo... ...pero... ...no sé si de Arrascaeta... ...si Valverde... ...si Pereiro... ...o si de... ...tercer punta... ...que si no... ...arriesgarla para perderla... ...en ese sector... ...no es buena idea... ...sí, más con... ...con Japón... ...que tiene buenas transiciones... ...son rápidos... ...es el zurdito... ...Miyoshi... ...engancha... ...Miyoshi... ...mete el centro... ...venenoso... ...cuidado... ...que no lo dejen dar la vuelta... ...falta... ...falta... ...sí, señor... ...ranca la etiqueta de gol... ...esa pelota... ...no ha pasado el peligro... ...lo tiene Luis... ...el toque para González... ...que es jugar el balón... ...en ese sector de la cancha... ...toque en primera... ...cuidado... ...y está... ...se demora el remate... ...descompuesto... ...se tarda... ...un poco... ...en la definición... ...okazaki-san... ...por los años... ...80... ...pico, 90... ...ahora me cuentas... ...porque viene el tiro libre... ...cuidado... ...con esto... ...viene... ...travesa el conjunto... ...con Nakajima... ...engancha Nakajima... ...la proyección... ...y está... ...boblera... ...rebote... ...gol... 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 ...está ganando Japón... ...doblete de Miyoshi... ...segundo partido... ...dos goles... ...balón arriba... ...el golpe de cabeza... ...queda picando... ...suendo... ...le está pidiendo Lodeiro en el centro... ...ya se le arrima Lodeiro... ...el servicio... ...para que venga a buscarlo... ...ahora la tiene... ...aquí está Luis... ...Luis... ...engancho... ...le pega... ...Luis el zurda... ...se te cierre la cancha un poco más... ...no... ...igual tiene la experiencia de hacerlo... ...haberlo hecho muchas veces... ...sigue haciendo... ...el jugador de la MLS... ...en el Seattle Sounders... ...compañero de la Pulga... ...Raúl Ruidías... ...aquí viene la pelota... ...arriba... ...gol... 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 ...terreno de juego... ...2 a 2 el marcador... ...el octavo gol en 52... ...Pegabani lo están agarrando... ...Pegabani... ...la pelota que queda picando... ...Kawashema... ...lo venían agarrando... ...era el derecho en la proyección... ...Miyoshi... ...con el perfil cambiado... ...Miyoshi... ...no solamente eso... ...es una baja... ...por lo menos de seis meses... ...sí... ...sí... ...el 5 de septiembre... ...del 2017... ...la orden de Roja... ...viene el zapato... ...Gustavo Ferrín... ...sí... ...de Arrascaeta... ...para pegarle... ...a la pelota... ...arriba... ...y en el centro... ...Bentancur... ...pero tratando de generar... ...ese rombo en el medio... ...para ver... ...si Uruguay... ... ...